El chino se nos puede infartar, por favor. A ver, vamos a confiarlo. Tres últimos, a ver, el que invita un whiskycito, a ver. Ahora sí, ahora sí, a ver. Chicas, quiero inspirarme esta tina de losa, a ver. Tanta belleza. Cinturitas, cinturitas, a ver, chicas. Sala, salita. Sala, salita. Sala. Cintura, cintura, cintura. Baila Moreno, baila Moreno. ¡Vamos! ¡Droxy! ¡Portamos, vamos a pensarlo, ¿verdad? ¡También vamos a pensarlo! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy en día, ay, que más hay, que más hay, que más hay, que más hay. Hoy en día, ay, que más hay, 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 que ¡Suscríbete! 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 Y ahora sí, por favor, las personas que trajeron el cariño, el regadito para los esposos, se pueden acercar al grupo, al grupo, a los esposos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!